¡Suscríbete al canal! Esa querella que había iniciado, porque tuvimos mediaciones en las que ni yo me retracté ni ella cambió de parecer. Y bueno, hace un tiempo la justicia me había sobreseído y le había impuesto a ella pagar los costos del juicio, pagar los sueldos de los abogados, los honorarios. Las costas legales. Las costas legales, como se hace cuando alguien pierde. Sí, cuando alguien pierde. Bueno, cuando yo lo conté acá y lo publiqué en mis redes sociales, ella hizo su descargo en el programa. Ahora la justicia volvió a decir que Susana Roca Salvo perdió esta querella. Pero esto era lo que decía ella en su programa. Cuando se dicen cosas que no son reales sobre mi persona, poniéndome mi imagen y un graph que no existe, que no debe ser así. Yo, ustedes vieron, yo no salí en toda la semana a contestarle a nadie, no pierdo tiempo. El 8 de enero del 2020, sin tener nada que ver en el programa LAM, se me nombró, estaban hablando de dos conductores de América, dos hombres. Así, de la nada, apareció mi nombre descalificándome como persona y periodista. Obviamente comencé una querella penal al señor Ángel Debrito con el patrocinio del doctor Juan Manuel Dragani. El 18 de diciembre del año pasado, y porque el señor Debrito tenía problemas de horarios, se hizo un porzum con la presidenta del tribunal y todos los abogados y gente del tribunal presente. En el cual el señor Debrito ratificó los dichos. Bien, nos despedimos de la jueza, diciéndole felices fiestas, y en el cual ella dijo, nos veremos en la próxima audiencia. A partir de ahí, hubo una sucesión de situaciones, todas legales y técnicas que va a explicar el doctor Dragani. Y mágicamente, el lunes pasado, yo estaba manejando, cruzando a la General Paz. Y una amiga me llama y dice, che, ¿perdiste el juicio con Debrito? Y le digo, pero si todavía no empezó. O sea, técnicamente no empezó. Teníamos que esperar la primera audiencia. Entonces, lo llamó el doctor Dragani, que se estaba enterando en ese momento. Y no existe. Nadie ganó ni nadie perdió, porque todavía estamos esperando, con todo esto de la pandemia, la primera audiencia oral y pública. Bien. Por supuesto, lo replicaron todos los portales, que lamento muchísimo que mis colegas no hayan levantado el teléfono, como sí lo hizo la gente de Clarín Digital, Damián Rojo, que me llamó y me dijo, Susi, y se comunicó también con el doctor, que hay de cierto, no hay nada de cierto, porque es mentira. Así que es muy lamentable que se tomen momentos de televisión para decir una mentira. Porque la verdad es la verdad. Si ganamos, ganamos. Si perdimos, perdimos. Punto. Se termina. Muy jocoso el abogado se reía, pero ayer el tribunal...